En el pan de la unidad, oh Padre Nuestro. Está basada estrictamente en investigaciones periodísticas y también en testimonios de primera mano como es el de Álvaro Urbina. Él estuvo participando en el movimiento de vida cristiana, que es una de las ramas más grandes que tiene el sodalicio. O sea, él ha estado en un espacio que se consideraba seguro. Fuimos investigando, fui conociendo más sobre lo que trae el sodalicio y toda la oscuridad que hay detrás. Resume todo lo peor. O sea, la homofobia, el machismo, el clasismo, la corrupción. Hay violencia física, violencia psicológica y cosas incluso que en el Perú no tipifican, ¿no? Pero en otros países sí. Se los enseña un montón la fe ciega, ¿no? Simplemente a dejarte confiar. O sea, lo que les ha pasado a estos chicos ha sido porque han confiado y se les ha atravesado muy fuerte. Y así sucesivamente eso sigue pasando. ¿Y sigue pasando por qué? Porque hay impunidad. Es una forma también de decir que tu cuerpo, tu destino, tu mente, se asume que no son tuyas, sino que son de Dios. No es así, ¿no? O sea, tu cuerpo ni siquiera es de Dios. O sea, tu cuerpo es tuyo. Tu mente es tuya, ¿no? Tu libertad es algo que tú tienes que atesorar, que tú tienes que cuidar. La sexualidad todavía sigue siendo un tabú muy fuerte para la sociedad. Y yo siento que en parte la Iglesia Católica ha contribuido muchísimo a generar ese tabú. Y contradictoriamente, por otro lado, vemos comportamientos muy extraños de parte de sus miembros, ¿no? Entonces, eso es muy fuerte y es sumamente infame, es calofriante. Imaginas hombres que han pasado por abuso sexual que no denuncian porque piensan que van a ser, perdón la palabra, cabros, por decirlo. Entonces, es un debate muy fuerte. No se pierdan San Bartolo con todas las medidas de seguridad, cinco días a la semana a las ocho de la noche.